Buenas amigos, vamos a hablar de un nuevo código en este vídeo. El código es el FD de dedo para nuestra caldera Piesman Vitodense 100. Esto está relacionado, este código, el FD, con un fallo en el quemador. Vamos a ver por qué no está funcionando correctamente, a ver si los electrodos están bien limpios para que nos haga un encendido correcto, una buena chispa, que no estén deteriorados, si no habría que sustituirlos, los cables de conexión, lo que tiene que ver con conectores, cableados, a ver si no hay cerca de la máquina una fuente que nos esté generando interferencias en el aparato y por eso estamos teniendo ese fallo en el encendido. La unidad de control, bueno, pues del quemador, pues que esté fallando vamos a mirar todo esto y si es necesario sustituir, pero siempre vamos a agotar todas las posibilidades, desde lo más sencillo a lo más complejo. Vale amigos, chao.